Amigos del Febo, muy buenos días, somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Pauquartampo. Segundo día de fiesta patronal, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Pauquartampo, Mamanchi Purísima. La Virgen Inmaculada Concepción La Virgen Inmaculada Concepción Horacio Y toda la compañía de los devotos de la Valle Inmaculada Concepción La Virgen Inmaculada Concepción La Virgen Inmaculada Concepción La Virgen Inmaculada Concepción Esta patronal 20 vendió en honor a Mamanchi Purísima La Virgen Inmaculada Concepción 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.